En la entrada del barrio Algarroos se presenta allí una socavación en la banca de la vía. Esto es producto de las escorrentías superficiales de los aguaceros, los fuertes aguaceros que se están presentando en esta época del año. Lo que hizo fue socavar la vía y por ende afectó la tubería de 3 pulgadas de acueducto que conduce el agua hacia el sector. Entonces básicamente es un problema vial que afecta a la prestación de servicio. Ya la empresa Aguas de Barranca de Hermeja reparó la tubería de 3 pulgadas, pero queda pendiente lo que tiene que ver con la intervención en la recuperación de la banca de la vía. El rompimiento fue temporal, lo atendimos muy rápido, la comunidad nos avisó a tiempo y pues el personal de la empresa acudió a hacer las reparaciones respectivas.